Nos vamos a ir rápidamente a nuestro móvil con Juanjo Acevedo, que está con un hombre que está en racha goleadora. Juanjo, adelante. Es así, Roberto. Seis goles en los últimos tres partidos. Hoy le tocó convertir dos. Bueno, Rubén, estás en racha. Sí, por suerte estoy convirtiendo, el equipo está ganando, así que venimos bien. ¿Cómo fue el partido de hoy? Contale a la gente. Fue un partido difícil, la verdad ellos tienen un gran equipo, pero bueno, por suerte pudimos convertir rápido, empezar ganando y bueno, más allá de los dos penales, creo que ahí abrieron todo. Y después en el segundo tiempo ellos mejoraron un poco, entraron un poco más despiertos que nosotros, pero rápido lo pudimos resolver, por suerte. Convivís con el gol. ¿Cómo analizás esto de que se dan las rachas? ¿Es porque vos te moves de otra manera? ¿Hay otro entendimiento con los compañeros? ¿Te asisten mejor o justo se da y está? No, yo creo que pasa por muchas cosas. También la motivación del equipo, muchísimas cosas pasan. También estar en el momento justo, es por todo. No es por una cosa especial, sino por también el equipo ayuda muchísimo, obviamente. Y en este caso el equipo juega muchísimo para el 9, entonces me favorece mucho. Bueno, te complicó una lesión en un momento, ¿no? O sea, y por eso la racha arrancó ahora en la tabla de goleadores. O sea, si uno mira, están los primeros puestos donde aparece el Colo Ramírez, Arezzo, pero después viene Metancur. Sí, tuve, apenas arrancó el año, la primera fecha me desgarré el gemelo. Después me apuré un poco para volver y se me abrió el desgarro. Entonces, cuando te resentís demoró mucho más, entonces tuve dos meses ahí. La verdad que costó muchísimo, pero nada, también agradecer a Palma y a todo el libro porque me esperaron, me hicieron un tratamiento y todo para que yo pueda volver mejor. Hay algo que te lo pregunto, porque si sos público, para que lo puedas aclarar. Le comentaste a Sergio Rochet en Instagram ahí. Sé que son amigos. Contanos un poco de cuál fue la situación y la relación. Sí, con el chino somos, más o menos tenemos una relación ya de cuando estábamos en la casita de Anubio, que vivíamos en el mismo cuarto de los 14 años. Entonces, más allá de eso, más allá del fútbol, tenemos una relación de amistad. Bueno, los hijos de él van al mismo colegio que la mía, entonces dos por tres nos estamos cruzando en el jardín, o sea, más allá del fútbol. Y si la lógica de la gente es que yo comento una foto de un jugador nacional, entonces él comentó la de Liverpool, nos vamos a traer a Liverpool entonces. La lógica de la gente va por ahí, está bien la aclaración que vos decís, porque antes de eso los dos convivieron en Danubio. ¿Qué te llevó, por ejemplo, a borrar las fotos de Peñarol o de Boston River o de otros equipos en los que jugaste antes? No, borré casi todas, estando del PSV, Atalanta, las borré, porque más o menos yo tengo 6 o 7 fotos, es algo que me gusta tener así pocas fotos, nada más. Nada especial, en realidad no están borradas las archivos, en algún momento las sacaré, pero nada especial. O sea, en realidad es porque pones más fotos del equipo en el que estás en el momento. Exactamente, por eso nada más. En Peñarol te quedó el debe, ¿con qué sensación te quedaste vos hoy? Nada, yo en Peñarol dejé el 100%, no se dieron los resultados, bueno, el primer semestre salí campeón, dentro de todo me fui siendo campeón uruguayo, dejé todo lo que tenía, después más allá si la pelota pega en el palo, entra, pega en el palo, va para afuera, son cosas del momento, pero yo me voy tranquilo, que yo le fui fiel al equipo, dejé en cada entrenamiento, me cuidé, fui profesional, después las cosas, el fútbol es así. ¿Tienes que ver eso de la cuestión de rachas, como lo que hablábamos? Por ejemplo, el Liverpool ahora las pelotas entran y en Peñarol no? Sí, también era un poco también en Peñarol, el último tiempo, los últimos 6 meses fueron difíciles para todos, entonces era ya como una energía ya un poco negativa, que estábamos perdiendo y eso, y se va haciendo una golea, se va haciendo más grande. Por suerte, bueno, en este caso Peñarol pudo cambiar eso, y está ganada de ser campeón, entonces también son rachas. ¿Tenés contrato con el Liverpool hasta diciembre? Exactamente, hasta diciembre. ¿Hay cláusula de salida? Creo que sí, pero no, creo que sí, no sé si para el exterior o qué, pero en realidad estoy disfrutando de un momento ahora, que no siempre son momentos dulces, entonces hay que disfrutarlo. Bueno, pero mirá que el Liverpool, hasta los propios hinchas decían, si sigue con esta racha goleadora, es difícil tener un delantero en el fútbol uruguayo que venga con estos números. Sí, bueno, pero está, en este momento, la verdad, realmente estoy tranquilo, disfrutando de este momento, disfrutando de la familia, soy padre, entonces estoy disfrutando también de eso, estoy muy tranquilo acá en Uruguay, y bueno, y viendo a ver qué pasa, pero en realidad estoy disfrutando ahora en Liverpool, de los compañeros, también como te digo, recién arrancá a jugar prácticamente, voy creo que 7 o 8 partidos, si no me equivoco, 9 partidos, entonces recién ahora me estoy también conociendo con los compañeros. A raíz de esta publicación que vos hacías en referencia a Sergio Rochetti, lo explicabas muy bien, se habló mucho, se habla mucho, de tu situación, quizás la posibilidad en algún momento de jugar a Nacional, ¿vos cómo la ves? No sé, la verdad que no sé, si me preguntás si jugaría, sí, jugaría, porque soy profesional, y la verdad, no soy suave para elegir dónde puedo jugar, entonces, pero no sé, en este momento son cosas del fútbol, ahora tienen dos delanteros que están muy bien, entonces yo en este momento estoy y me dedico al libro. ¿Estás en un buen momento, así lo definís vos, cuando uno viene de 6 goles en los últimos 3 partidos, o lo analizás también por lo futbolístico, más allá de los goles, ¿cómo te sentís vos? No, me siento muy bien físicamente y lo futbolístico, en eso más allá de los goles, creo que estoy muy bien futbolísticamente. Algunos chinchas de Liverpool comentaban, y pude escuchar, como que Liverpool quizás jugó para tener más puntos, o no se le dio por determinadas situaciones, algunas lesiones, ¿cómo lo analizás vos? Por ejemplo, Liverpool es hoy de los equipos que por la selección sub-20 y le faltan jugadores importantísimos como Fabricio Díaz, Luciano. Sí, tuvimos la verdad, arrancamos con muchísimos lesionados, Fede Pereira tuvo dos meses afuera, Matías Unino tuvo un mes y pico afuera, el negro Juan tuvo casi un mes afuera, bueno, yo estuve dos meses afuera, Fabric que no está, Luciano, muchísimos jugadores que quieran o no, le dan muchas herramientas al técnico, y ahí tuve que cambiarse, el técnico tenía una idea al principio, tuve que cambiar, entonces yo creo que fueron muchas lesiones, y tuvo que acomodar mucho el equipo, pero por suerte ya la mayoría están todos recuperados. Te tocó estar en equipos menores, después también te tocó por ejemplo estar en Peñarol como uno de los equipos grandes, ¿es difícil cuando uno trata de pelear de igual a igual, por ejemplo en este caso de Liverpool? Yo creo que el Liverpool está haciendo las cosas muy bien, y si cuando arranca el año vos ya hablás de Nacional, Peñarol y Liverpool, a nosotros nos costó arrancar, pero yo creo que estamos apuntando ya, los resultados están llegando, pero no, se puede pelear de igual la verdad. ¿Vos ves a Liverpool hoy como el tercer equipo ahí, más allá de Defensoría de Nubio? Sí, yo creo que sí. Gracias. Gracias a ustedes. Por ahí pasaba Rubén Ventancur, entonces con nosotros, hoy el hombre gol de Liverpool, como decíamos, seis goles en estos últimos tres partidos, en total en 2023 lleva ocho. Muy bien, un gran momento. Después vamos a hablar, notable la nota nada más, Juanjo, una nota con muchas frases fuertes, sí, sí, algunas cosas que van a mover como suele pasar en redes sociales. Después actualizamos un poco el tema de la tabla.